A la pista chamaco suena y dice Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro una chamaca la comienza a enamorar Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro una chamaca la comienza a enamorar Ay perico loco, 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 ay perico loco Muevelo, 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 ¡sabroso! La nueva banda musical de México Un viejito como un dulce le comienza a otorrear El viejito ya no muerde, nomás lo quiere chupar Un viejito como un dulce le comienza a otorrear El viejito ya no muerde, nomás lo quiere chupar Ay perico loco, 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 ay Chabroso Gózalo, paisano Cuando miro a una chamaca la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Cuando miro a una chamaca la comienzo a cotorrear Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Ay perico loco, ay perico loco 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 ¡Gracias!